A mi me da la madre, que sea la primera y última vez que me comparas con una de tus exes Ok, deja, ya Adri, ya Ok, yo no estoy tan f***a tampoco para que me estés comparando No me estés hablando así, o sea, nomás te dije No mames, me estás hablando de tu ex Hola a todos Main Family, para los que son nuevos en el canal, mi nombre es Adriel, mi esposa se llama Rubí Tenemos dos albondiguitas, una se llama Milani y otra que nace en un mes, chicos También los invito a que nos sigan en Instagram, mi cuenta de Instagram es Main Family Official La de la albondiguita es Milani Skyler Vayan y síganos para que vean lo que hacemos todos los días Cómo molesto a la hermosa de Rubí, cositas que hace la albondiguita, etc, etc Y pues chicos, yendo al punto del video, ya lo leyeron en el título Y el día de hoy les traigo una bromita, voy a estar molestando un poquito a Rubí todo el día Le voy a comparar con mi ex Solo pensarlo ya, ya me dio miedo Yo siento que Rubí se va a encabronar, una cosa horrible Ya que yo nunca la he comparado, ni ella tampoco me compara a mí con nadie A mí me encanta su forma de ser como es ella Entonces nunca me he visto en la necesidad de compararla con alguna otra persona Pero pues todo sea por hacerlos pasar un buen rato, chicos Ahorita Rubí me aventó unas bromas medias pesadas con lo de su embarazo Entonces creo que es momento de hacer una venganza pequeña Ya le falta un mes para dar a luz, entonces no le puedo hacer bromas muy pesadas Y creo que esta es una buena broma noble, no muy pesada No me la voy a estar jodiendo todo el día No sé cómo va a salir, no sé qué tanto puede estirar la broma Porque Rubí a veces se exalta mucho, se le sale su lado tóxico Y se me pone de mal humor Entonces si se me pone así, pues a lo mejor no puedo estirarla todo el día Pero voy a tratar, tratar de que la broma dure lo más que pueda Espero que no reaccione mal Si dice malas palabras, pues ya conocen a Rubicita como es Entonces, deséame mucha suerte, muchachos Espero que me salga bien Espero que les den una buena reacción, Rubicita Y chicos, deséame suerte Chicos, ya quedó acomodada la cámara Ahorita vamos a ir a comprar el mandado Ya ahorita viene Rubí Voy a tratar de ahí en la tienda, a ver cómo le empiezo a sacar el tema Ya viene, ya viene, ya viene Hey bebé ¿Y la gordita se quedó dormida o no? No, estaba, fue ahí, fue ahí Quería que me metiera a su casita Y yo cuando estaba con su tota, no cabía ¿Y mi mamá se quedó jugando con ella o se quedó arriba? No, se quedó jugando con ella Pero es que ya le dieron baby para que se fuera a dormir Porque ya es tarde y no ha dormido ¿Qué te iba a decir? No había nada de papel Y había más filas ahorita ahí para pagar Entonces lo que vamos a hacer ahorita que vayamos a Walmart Es que tú vas a formar una fila Y yo me formo en otra fila porque tienen restricción Y nada más te puedes llevar un papel por persona ¿Pero vamos a comer antes o no? Sí ¿Qué quieres comer? ¿Sálata? 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 Creo que sí Pero, pero porque nunca tienes como decisión y me cagas, cagas Siempre tienes que decirme como vamos aquí o acá Y te quedas pensando ¿Vamos aquí o qué? ¿Y qué hablas? O sea No es que qué importa Es el hecho de que yo te haga una pregunta ¿A dónde quieres ir? Y me das dos, tres opciones O sea, te pregunto Dime un lugar Yo me acuerdo cuando Roxana íbamos a comer Yo le decía ¿Y a dónde quieres ir a comer, Rox? Ay, no No Y de volada me decía Vamos a McDonald's No te vas a comparar con esa vieja No es que te ¿Qué te pasa? ¿Qué me quieres arruinar? No es que te quiera comparar No estás hablando de una vieja celulítica X Nada que ver O sea Ok Ve cómo te estás poniendo O sea No es que la saque al tema No me estás comparando con tu ex Ok No es que te esté comparando Que tu ex esto Que tu ex si es Si rápido She gets whatever the fuck she wants O sea Nada más estoy diciendo O sea We're talking about a fucking simple fucking restaurant It's either one restaurant or the other What is like What's such a big deal out of this No es que hayan such a big deal About it Es simplemente que yo te hago una pregunta Y siempre sales con mamadas De que vamos aquí o acá No sé As well It's not just me that's fucking eating Ok O sea Lo único que yo te dije Es que por ejemplo Ella siempre me decía Oh my god Y otra vez Ella 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 No es agresiva A ella yo la comparaba Con gente ¿Cuándo te estoy comparando con uno de mis exes? Pues no es que me haces comparando Ok Yo no soy tan O para que me tengas que comparar con alguien Ok Yo no estoy Con el boca Tampoco Para que me tengas que comparar con alguien No me estás hablando así O sea Nomás te dije No me estás hablando de tu ex Hello Ok Pero no es para que te pongas así O sea Yo a ella la comparaba también con gente Ella tenía la tuta educación Que sea la primera y última vez Que me comparas con una de tus exes No las voy a rebajar ¿Qué? ¿De qué ching*** ¿Qué te pasa con ti? O sea Comparar a una persona No es para que te pongas así Si tú me compararas Es tu ex Es tu ex Adriel Yo no te ando comparando Y diciéndote Ay este güey No sé Es así, así, así Y tú así, así, así O sea Si yo te doy motivos Para los cuales tú me digas ¿Sabes qué? Yo con esta persona Nunca tenía problemas Ah ok Pero ¿Sabes qué? I fucking respect you I respect you Pues yo no te estoy faltando al respeto Yes you are By talking about your fucking ex Y eso en que te falta respeto Te hice un comentario Que con ella yo no batallaba Para tomar decisiones En cosas Go fucking Go leave Go with her Shit Nguien te está parando Nguien te está parando Diciendo Quédate en la casa Quédate conmigo Ves Búscala Shit Go with her Bye Fuck ¿Qué? ¿Qué? Tranquila Paz Discúlpame ya Me discúlpame ya ¿Eh? Pues ya Discúlpame Tú no lo comparas No es pendejada Swear Ya Ya No piensas tú Antes de hablar ¿O qué? ¿Qué te pasa? Ya no voy a discutir Con ti Ok ya No Ni yo Ok Vamos a comer Ya Tranquil Ni hambre tengo Siempre Buscas Cómo arruinar Cosas Tú ¿Qué? ¿Qué te dije Para arruinarte No? O sea Nomás Oh Nomás Nomás Nada grave Nomás Compararme Con tu ex Ya Pues Ya 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 ¿Qué te pasa? Ya Ya Tantos años Y ahora Quiero traer La 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 ¿Qué vas a querer ordenar? Yo no quiero venir aquí a Pollo Loco Yo no te dije Pollo Loco Si un hijo de Pollo Pues no me dijiste nada O sea, me dijiste saltos o sobres Eso no es decirme un lugar Si me hubieras dicho sobres Pero no me dijiste nada Ah, ok Pero siempre tienes que traer a la p*** Así lindica esa ¿Para qué chingados estás hablando de ella? Se me quitaste el hambre Pensé que ya estábamos bien Ah, sí, estamos perfectamente bien ¿Tú qué quieres? No quiero nada Tú siempre quieres nomás Pollo, 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 pollo Día y noche, día y noche ¿Y qué tiene? ¿Por qué siempre hay pollo? No No, no, con Roxana podemos comer pollo toda la p*** Y no me decían nada Dime un segundo, por favor ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? No te preocupes, la gente está diciendo que no quiero Estoy hablando No me dices Ah, bueno Let me get Let me get the four-piece meal The half chicken Do you like the combo with chicken? Ah, sí Ok ¿Puedo que las xerdas? Can I get like four thighs? You want a four thighs? Yeah All right, thank you ¿Tú no existen el AP? No ¿Por qué tú tienes que tenerlas? ¿No? ¿Tú no vas a comer? No ¿Ve? ¿Tú no vas a comer? ¿Tú no tienes que comer? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú no tienes que comer? Ven y pierdete con ella No me toques. Me voy a ir a comer, no te voy a dar. Porque no pusiste nada. Te estoy hablando. Que no tengo hambre. Ya, quiero irme mejor a la casa. Ya. Vamos a ir al mandato todavía. Voy a ir a comer. Puedo ir sola, no tienes que ir conmigo. Ok. No sé para qué quieres ir. Pero por qué estas cosas están enojadas, o sea. Are you fucking kidding me? Are you fucking being serious? Te compré un burrito. I told you. Stop fucking bringing her up. You're like, what the fuck? Nigga, like, what the fuck? Fuck. Te compré un burrito, baby. Ya, hombre. No seas tan enojona, baby. Te compré un burrito. Ah, ok. Dejame. Ya, Adri. Ya. ¿Qué traes? Te compré un burrito. Pues yo no tengo tirando ahí. Ya, ey, ey. Ya, baby. Ok. Ya. Ya, pues. O sea, te compré un burrito nomás. Ya, baby. Es una broma. Es una broma, baby. Es una broma, baby. Estoy llamándote. Mira. Ya me llamo. Uy. Es una agresiva ya. Te compré un burrito. No te vas a decir como. Ya. Ya. Ey, estoy bromeando. El video se va a llamar que te comparo con mi ex. Ay, no pudiste salir con otra cosa mejor. Ya, baby. Es una broma. ¿Cómo crees que te voy a comparar, mi niño? Estoy literalmente temblando. Ya. ¿Cómo crees que te voy a estar comparando, baby? I love you with all my heart. Se nos enojó la rubisita, chicos. Uuuu. Ey, yo no me enojo así como tú cuando me haces una broma, baby. Tranquila. Ok, pero yo no te lo haces tan pesadas. Cuál pesado de nomás. Te hice dos comparaciones y ya. Ya, no. Ya vamos a borrar nuestro ayuto. Ve, me haces, dale. Pima, Adriel. Pima, Adriel. Pima, Adriel. Pima, Adriel. Te enojaste. Me dolió mi corazón. A mí sí me encanta el pollo, chicos. Rubisita no quería pollo. No, me encanta el pollo. No, o sea, sí me gusta. Pero yo llevo como tres, cuatro días comiendo a pura comida. Dice que el video fuera 24 horas. El video se trataba de que el título iba a ser 24 horas ignorándote. ¿No querías morir? O sea, no pude. Todo el camino venía bien encabronada. No me dirigía a la palabra. De verdad no me quería ni hablar. O sea, venía callada. Yo le decía un comentario o algo y no me hablaba, no me decía nada. Es que se siente feo que te compare. Sentí que se me iba a poner bien grave si seguíamos con la broma. No me caí con las ganas de darle un zape con el burrito. Está bien grandote. Chicos, pues espero que les haya gustado la bromita. Una broma noble. Mi amor, yo no tengo nada que compararte con nadie. Tengo la mujer más hermosa del mundo. Con una actitud un poquito agresivona, pero la más hermosa del mundo. Pero bien que te gustan, ¿no? Me encanta. Le buscas. Pégame, pero no me dejes, mija. Pero chicos, espero que les haya gustado la bromita. No, a mí no me gustó. A mí sí me gustó hacérsela. Y dejen que dé a luz y viene toda la revancha, chicos. Toda la venganza de todas las que ha hecho. Entonces chicos, si les gustó la bromita, pues vayan y déjenos un comentario. Denle un like. Compartan el videíto para que sus amigos se rían un rato. Y nos vemos en otro video, main family. ¡Uh! ¡Espírate! ¡Uh! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Uh! ¡Chicos, nos vemos en otro video!